Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo cargar un programa realizado con RoboDK al robot físico. En este caso no voy a utilizar el robot físico porque no lo tengo delante, pero sí que lo voy a utilizar en el simulador de Universal Robot, de forma que al cargar el archivo sería exactamente lo mismo que cargarlo en el robot real. Bueno, los que utilizamos RobotUR sabemos que existe un simulador que es exactamente un simulador del Tispendal, de la consola, y este simulador está creado bajo un sistema operativo Linux, en este caso un Ubuntu, y para ello, pues si queremos utilizarlo en un ordenador con Windows, pues tenemos que hacerlo en base a una máquina virtual. La máquina virtual ya te la ofrece Universal Robot, y bueno, pues hay diferentes opciones para ejecutarla. Yo he optado por la más sencilla que es utilizar el VMware Player, que es gratuito, y simplemente es abrir el archivo que se baja de Universal Robot y empezar a funcionar. Bueno, pues para generar un archivo compatible con el robot real, en este caso con el simulador, que es exactamente lo mismo, lo que tengo que hacer es ponerme en cualquiera de las rutinas del programa, la que quiera exportar, en este caso me voy a poner el procedimiento main, le doy a botón derecho al ratón, y aquí tengo tres opciones para pasar el programa que acabo de generar con RoboDK al robot físico. Por ejemplo, enviar el robot físico, pues sería conectarnos a través del cable correspondiente a la controladora, y desde aquí, supuestamente, se enviaría el archivo de script correspondiente a la unidad de control, y una vez que se ejecute, pues se ejecutará con las condiciones que le hemos establecido nosotros en la estación virtual de RoboDK. Esto no lo he podido todavía comprobar, porque no tengo el robot físico delante, pero bueno, en breve lo haré. Luego tenemos otras dos opciones, que es generar archivos de programa, archivos de script, de forma que con cualquiera de los dos podamos lanzar la ejecución del programa. En generar programa como, es simplemente generar el script, al darle aquí, lo que hace es que se genera un archivo en formato script, compatible con los programas de Universal Robot, y este script, lo que hay que hacer luego es llamarlo dentro del árbol de proyecto en la controladora. Y con esta otra acción, lo que hacemos es que directamente generamos el programa, este sería el script, y generamos dos archivos. Por un lado, el archivo .script, que es el programa en sí, y luego en el otro ya generamos el programa principal de la controladora, de forma que con abrir ese programa ya tendremos realizada la llamada, sin que nosotros lo tengamos realizado en mano. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer es que genero un script de esta manera, me va a pedir dónde, aquí voy a crear una carpeta, para tenerlo localizado sin problemas, esta carpeta, la cual le voy a llamar pruebas UR5. Puedo poner el nombre que yo quiera, en este caso, pues, puedo dejar main, o puedo hacer cualquier otro, poner cualquier otro nombre. Le voy a llamar programa UR5, ¿vale? Mantengo la extensión, que es .script, y ya está. Este es el archivo generado, ¿vale? Y este es el archivo con el que luego se va a mover el robot real, y en este caso, que es un robot simulado a través del Universal Robot Sim. Bueno, pues ahora ya me voy a la máquina virtual, veo que ya ha arrancado, esto vemos que es una máquina virtual, donde se ha ejecutado el Linux, que contiene el software que va a permitir hacer la simulación del TISPENDAL de los Robot UR. Tenemos la posibilidad de hacerlo para tres modelos, los UR3, los UR5 y los UR16. Como yo voy a utilizar el UR5, pues, tendré que lanzar esta aplicación. Vamos que aquí hay una carpetita, y en esta carpetita es donde nosotros vamos a ubicar los archivos que hemos generado desde Roboteca. Esta es una carpeta que está dentro del sistema virtual, de la máquina virtual. La voy a abrir, y aquí ya tengo algunas pruebas que he ido haciendo. Voy a localizar ese archivo en mi disco duro, lo tengo aquí en esta carpeta, donde le he llamado pruebas UR5, y aquí tenemos el programa. Vemos que al generarlo como programa, ya me ha creado un archivo URP, ese es el que digo que se podrá abrir directamente desde el simulador, o desde el TISPENDAL del robot UR, y este es el archivo del script. Podría copiar ahora mismo los dos, y ya estaría hecho. Pero voy a hacer lo siguiente, y es que voy a copiar ese archivo, y lo voy a pegar en la carpeta de la máquina virtual. Aquí voy a crear una nueva carpeta, y voy a llamarle pruebas.dk, y dentro de esa carpeta lo pego. Solo voy a pegar el archivo script, y ahora lo que vamos a hacer es que voy a arrancar el simulador del UR5. Tarda un poquito en arrancar, yo en el vídeo lo voy a cortar, y así no dura tanto. Bien, pues ya está arrancado el simulador de la consola del robot. Lo que voy a hacer es que voy a encenderlo, exactamente igual a como lo haría con el robot físico, inicio, salgo de esta pantalla inicial, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte del programa, y aquí siempre que trabaje con este robot tengo que hacer dos cosas. Por un lado, realizar la configuración del PCH o el TCP, que en este caso, como me lo va a generar el propio script, pues me dirá dónde estará ubicado ese TCP en la estación, y además tendré que configurar la carga. La carga sí que no me la va a pasar el script, porque yo en ningún momento en Roboteca le he dicho qué carga va a tener mi herramienta, por lo tanto yo aquí le tengo que configurar una carga por defecto que es de un kilo, ¿vale? Si esta carga no está configurada, posiblemente no nos deje ejecutar el programa. Por lo tanto aquí simplemente escribimos que esto corresponde a un kilo, e incluso podemos dejar puesto el centro de gravedad de forma genérica donde en el eje Z está este a un milímetro, por ejemplo. Luego ya esto con una herramienta real habría que ajustarlo como corresponda con el robot físico. Y ahora lo que voy es al programa. En el programa veo que aquí está el árbol de... de programación, está vacío, y como en este caso yo lo que quiero hacer es insertar un script, pues me voy a la primera línea, me voy a la categoría de avanzado, y le digo que voy a insertar un script. Vemos que aquí me aparece la ventana contextual correspondiente a esta instrucción. Le digo que quiero que inserte un archivo, y ahora lo que tengo que hacer es buscar ese archivo en la máquina virtual de Linux. Al dar a editar, directamente al abrir, me sale carga de archivos directamente con respecto a la carpeta correspondiente a su simulador. Me meto en la carpeta pruebas de K, que es donde yo he pegado los archivos correspondientes, y aquí tengo el script. Vemos que aquí aparece el código, le digo que voy a salir, y vemos que ya en el programa aparece la llamada al script, y además aquí en detalle puedo ver todo el código que se ha generado con Robótica. Con esto ya podría empezar a ejecutar el programa. Le voy a dar a la posición de mover, donde veo el robot, y le doy el play para reproducir. Vemos que ahí está ejecutando lo que es correspondiente al frame A, y ahora se supone que se tiene que ir para la otra zona, donde va a ejecutar la trayectoria correspondiente a los targets que están ubicados en el frame B. ¿Vale? Vemos que funciona perfectamente. Vemos que el TCP está desplazado, claro, con respecto a la brida del robot, porque es el TCP que tiene la antorcha que nosotros hemos ubicado en la brida del robot virtual que hemos insertado en la estación de Robótica. ¿Vale? Voy a parar la simulación, y la segunda opción sería en la que el programador no necesitaría insertar el script, pues es generar el programa directamente aquí, ¿vale? El programa del robot, y al generar el programa del robot lo que hace es que me genera el script, vemos que no me dice dónde guardar el archivo, y directamente en la carpeta que estaba por defecto lo que ha hecho es que ha generado dos archivos, uno del script y otro que se llama programa UR5 con la extensión URP. ¿Vale? Estos dos archivos, si los paso a la máquina virtual, a la carpeta, en este caso, de programas UR, lo que voy a hacer es que esto lo borro para que veamos que el archivo es nuevo, y los pego aquí los dos, y ahora si yo creo un nuevo programa, ¿vale? No lo quiero guardar, descarto cambios, vemos que el programa está vacío, pues ahora lo que hago es que abro directamente los programas, me voy a probar de acá, abro el archivo, ya no es el script, sino que es el programa de cabecera, donde está un programa con la codificación que tiene Universal Robot para sus programas, entonces lo abro directamente, le digo que va a utilizar la instalación, que configura yo manualmente, es decir, en este caso, la carga y el centro de gravedad de la herramienta, le digo que sí, y vemos aquí ha ocurrido exactamente lo mismo, en realidad, hace exactamente lo mismo que hemos hecho, que es que genera ya el programa automáticamente con la llamada al script, de la otra manera, lo que hemos hecho ha sido generar el script, y luego insertarlo manualmente en nuestro programa, y aquí directamente hay un programa que llama al script, donde nosotros no tenemos que hacer esa llamada, ¿vale? es la diferencia entre los dos casos, si le doy a ejecutar, vamos a ver si también funciona, y efectivamente ahí tenemos el robot, en este caso, en la ventana del Titspendal simulado, pues vemos al robot VR5 moviéndose, si estos archivos los pasásemos a la controladora real, a través del USB, que tiene, o bien la consola, o bien la controladora, pues funcionaría exactamente igual en el robot físico. en el robot físico, en el robot físico, y así es, y así es, y así es, en el robot,